Las esperanzas de Meghan M.A.R.K.L.E. de convertir a la familia real en un juego de celebridades de Hollywood se desvanecieron, afirmó el autor real Tom Bauer. El biógrafo real dijo que creía que Meghan no esperaba las realidades de la vida real antes de regresar a los Estados Unidos con el príncipe Harry en 2020. Hablando en Sunrise, el biógrafo real, el señor Bauer, dijo, ella vino voluntariamente a Inglaterra y se casó con la familia real y ella debe haber sabido lo que eso requería. Tenía que ser parte del equipo y apoyar a la reina y hacer su parte. Y todo lo que realmente hizo fue quejarse porque quería ser el centro de atención, quería ser la número uno. Quería convertir a la familia real en un juego de celebridades de Hollywood. Creo que quería el título, quería la fama y luego volver a California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!